En la región de Latinoamérica Norte y Coen, damos inicio a esta tan esperada selección y bloqueo de campeones. Esta es la partida decisiva de esta noche para saber quién es el que pasa a el circuito de leyendas. Del lado izquierdo vamos a tener a la gente de Predator Sakaemi y del lado derecho vamos a tener al equipo de Lantucar. Así mismo, de hecho, vemos a Syndra como primer bloqueo, me gusta esto simplemente por el hecho de que Lantucar es una escuadra que, por lo menos en toda la experiencia que yo he tenido viéndolos, tiende a dar selecciones hacia Rapid. Usualmente Syndra o Cassiopeia, siendo Syndra muy fuerte, dejarla fuera es una opción completamente viable. Elise y por supuesto Rek'Sai se van, y dos de los jungleros más importantes pues ya no van a estar ahí. Zack sigue abierto todavía, pero quién sabe si sobreviva hasta este punto. Así es, Elise, pues bueno, se va también bloqueada junto con Rek'Sai, dos poderosos jungleros. Falta ver qué es lo que va a bloquear ahora en segundo plano la gente de Lantucar. Se van a ir por lo que es el bloqueo de Camille para el carril superior. Un gran duelista que ha estado dando mucho de qué hablar en las últimas temporadas. Tampoco vamos a ver a Tam Kench y pues falta, falta ver cuál va a ser ese último bloqueo de parte del equipo de Lantucar, ese campeón que no quieren ver, para ahora sí dar paso a lo que es las primeras selecciones de esta instancia de la partida. Faltan unos cuantos segundos ahí para poderlo definir. No sé, Coen, ¿tú qué crees que bloqueen? Pues parece que no hay bloqueo, no, sí lo hay. Es Caitlyn, tirador que si bien ha sido en elfeado sigue teniendo buen control de asedio, cortesía de las trampas y de, bueno, el muy largo rango que tiene el personaje, por supuesto. Estas 650 unidades no se pagan solas. Y, bien, ahora pasaremos entonces a ver un Renekton de primera selección, tomado a ciegas para full. Cuidado que NAR, muy fuerte en este parche, podría aparecer. Así es, a NAR que lo hemos estado viendo que varios equipos lo han tomado como contra, cuando tienen un Renekton enfrente. Y, digamos Renata, podría utilizarlo. Bueno, pues hay que esperar a ver por qué es lo que se deciden de primera cuenta. Una Annie que va a ser ahí acto de presencia, muy probablemente es un placeholder, así que hay que esperar a que nos digan y nos corroboren si es realmente esta selección o si es otro, pues, campeón. Como ya lo había dicho, es muy probable que no lo sea. Annie es Brown. Entonces vamos a tener a Brown como soporte para el equipo de Lantucan. Vamos a ver cuál es esa segunda selección que dan a todos los Maokai. Ok. ¿Puede ser un placeholder o si será? No lo sé, no lo sé. He visto un montón de escuadras practicar el Maokai en la jungla. Ajá. No como carril superior, solo como junglero. Súper interesante este campeón en esa posición, particularmente porque las primeras emboscadas con destello y avance retorcido son muy sólidas, siguiendo que el control demás es infinito. Y por último, la definitiva de Maokai no es muy efectiva para lanzarla de alguna manera que no sea flanqueando. Entonces, bueno, ya lo veremos. Rise, el señor Arroz, aparece entonces para el carril central en esta ocasión. Selección curiosa y a ciegas. Hace algo de tiempo que no veíamos a Rise porque se ha habido un tanto nerfeado. Esto fue el split pasado, por ahí de la mitad, la última vez que tuvimos la oportunidad de ver a este genial campeón que ha sido revuelcado un montón de veces, pero sigue siendo increíble. Toma a Shen y esto es curioso, pero de cierto modo el Shen es muy funcional en el carril superior. Contra Renekton, los primeros niveles, como cualquier personaje del mundo contra Renekton, los vas a sufrir. Es un hecho. Pero el Shen con el Maokai haciendo el avance retorcido o simplemente con un Brom, con estas entradas, me hace pensar incluso que podrían jugar alrededor de Tristana para esto. Y de hecho ya está confirmado, o sea, Maokai es Maokai, se lo van a terminar llevando a la jungla. No lo vamos a ver en el carril superior porque, pues bueno, ya está la selección de Shen, como bien lo habías mencionado. Se viene esta segunda fase de bloqueo de campeones. No vamos a ver, no vamos a ver a Kalista en el carril inferior. Tampoco a Cassiopeia, se van a entrar, obviamente, en lo que es este bloquear tiradores o tal vez carrileros centrales. Está todavía Syndra ahí a disposición. Ryze, pues podría batallar, ¿no? Contra este enfrentamiento o tal vez una Oriana. Creo que es lo que debería de banear también la gente del equipo de Predators. Todavía falta ver qué es lo que nos van a mostrar ahorita ya dentro de unos segundos. Va a ser Tristana, no quieren haber Tristana en el carril inferior. Se me parece que ViusFX va a tomar el Jhin para él, aunque lo vimos jugar Draven. Ahora, ¿por qué Ryze? O sea, Ryze no ha estado muy fuera de toda la temática. Bueno, sí lo ha estado, pero es un personaje que te permite hacer jugadas muy grandes y tal vez quieran jugar un poco alrededor de macro, de estar buscando asedios y demás. Nos muestran el Draven, el mundo quiere a Draven. Nos muestra el Real, que no va a ser. Yo creo que va a ser Jhin o va a ser Lucian. Muy potencialmente sea Jhin y dicho y hecho. VirusFX. ¡Toma, no al Jhin! ¡Toma el Lucian! Iba a terminar ahí de último momento a Lucian. Fíjate que yo pensé que sí iba a escoger a Jhin, sobre todo porque se vino el bloqueo de parte de ellos mismos de la Tristana, así como de la Kalista. Pero pues bueno, opta, opta por ir por ese Lucian. Es que tiene bron. Sí, eso también, ¿verdad? La combinación ahí está muy buena, muy sabrosa, muy suculente. Es que aparte, no es solo el combo entre ellos dos, sino que el hecho de dejarle al oponente tomar Jhin, por ejemplo, no deje en malas condiciones a Lucian porque el escudo de bron lo va a proteger muy bien. Y mientras Lucian también te ofrece el tener el potencial de estar constantemente aturdiendo a tus oponentes, JQ nos muestra Twitch, la rata de la grieta del invocador, con tremendo potencial de flanqueos y demás y ¡wow! Un Zed. Un Zed y un Ryze dentro de la misma composición. ¿Y Ryze era Ryze? Ryze creo que sí es Ryze, ¿eh? Sí, de hecho, hasta ahorita no me han confirmado lo contrario. Al parecer Zed es Zed y Ryze es Ryze, ¿eh? Ok, esto va a ser interesante. ¿Será que veamos un Zed en la jungla? No lo sé, no lo sé. No sé, es extraño, falta ver que hay... Bueno, hay que esperar, ¿no? Porque a lo mejor igual y sí, sí, también Zed era un placeholder. A lo mejor Ryze igual era un placeholder y no pudieron, este... Pues decirnoslo a tiempo. Ahorita ya van a reanudar la partida. Ya vamos a ver si realmente son definitivas esas selecciones. Pero pues bueno, ahorita todavía tenemos esa incógnita. ¡Oh! Dicen que esos son los picks, ¿eh? ¡Ok! Son las selecciones. Tenemos esa incógnita. Estamos entonces a punto. A punto de arrancar con la partida. Y estoy... estoy sorprendido, Zoro. Es real esto, Kobe. No estoy soñando. No entramos a lo mejor a un vórtice y... Ahorita estamos en un universo paralelo en el cual se van a llevar probablemente a Zed o a Renekton a la jungla. Ya hemos visto ambos en la jungla aparecer en algún momento. Esto no es nada nuevo. De hecho, llegamos a ver a Renekton en la jungla. Él sí es europea, si mal no recuerdo. Y el Zed en la jungla se llegó a jugar un tiempo en solo que yo de alto elo. Pero hace ya buen rato. Pero es muy peculiar, ¿no? Es muy peculiar porque, vaya, esta es la partida definitiva de esta competencia. El traer estas selecciones, de cierta manera, me emociona también y me preocupa, ¿no? Un poco por el hecho de que podrían tal vez no ser las mejores para poder llevar en este último encuentro. O tal vez, de hecho, ya estaban practicando alguna composición de este estilo. Sorpresa para una partida tan importante como esta. Mostrarla y que sea, pues, algo que no hayamos visto para que el equipo enemigo no esté preparado. No sé, podrían ser muchas cosas, la verdad. Podrían ser muchísimas cosas. Pues, bueno, esperamos entonces el go de los jugadores arrancar con la partida que cerrará, definirá, este Riot Open. Así es, este Riot Open, que como ya lo habíamos mencionado, nos ha traído, pues, bastantes alegrías. Bastantes, también, encuentros muy llamativos entre todos los equipos que estuvieron participando, participando, abriéndose paso por lo que son las distintas fases de este torneo. Ahora, pues, ya se vienen los bloqueos. Por ahí nos dijeron que si era 100% real, no fe, y que se iban a llevar esos campeones. Yo todavía sigo a la expectativa de cuál va a ser el jungla del equipo de Predators. No creo que vaya a ser Ryzen en la jungla. No creo que vaya a ser Renekton en la jungla. O sea, me huele a que va a ser el Zed con la emboscada, con la sombra invisible, que es la más letal. Pero ya lo veremos. Ya lo veremos para el carril superior. Será Shen contra Renekton para los jungleros. Tarzan nos mostrará algo bastante más estándar, probablemente, que es el Maokai, que igual tampoco es precisamente estándar. No es la selección más común. ¡Oh! ¡Es Ryzen en la jungla! No, no, Coen. Están jugando con nosotros, ¿no? De alguna manera es juego mental. Yo creo que van a cambiar al final, ¿no? Ya cuando terminen de escoger. No sé, no sé. Yo la verdad estoy muy dudoso de ese Ryzen en la jungla. Estoy tremendamente dudoso al respecto. Estoy muy confundido, muy muy confundido, Zoro. Pero también, también muy interesado. Diría una popular figura de la cultura pop mexicana. Es algo interesante, pero muy extraño. Y de hecho, bastante extraño esa selección de Ryzen para la jungla. Tienen un hipercidador en el carril interior que va a ser Twitch. Teresh. Ichigo va a optar por lo que es la ignición, el prender, para llevárselo abajo y tratar de, tal vez, buscar lo que es una primera sangre temprana. No sé, Coen, la verdad, ¿qué pensar de esta partida, de este encuentro con estas selecciones? Las emboscadas nivel 6. Sí, imagínate. Con la distorsión del espacio-tiempo. No, 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 no. Estoy... Estoy pasmado. Ahora, juego tardío, pues, lo tienen, ¿no? O sea, digo, con el Raze y con Twitch. Este, ya un juego tardío, pues, podría ser muy, muy beneficioso para ellos. O no sé, tal vez igual van a buscar un efecto de bola de nieve al inicio de la partida porque, pues, están llevando dos, dos, dos igniciones, ¿no? Dos, dos prender. La verdad, estoy muy impresionado y también estoy muy emocionado porque tenemos estas selecciones extrañas, Coen, en esta partida del Riot Open. La partida definitiva para saber cuál de estos dos equipos va a ganarse la categoría de estar en el circuito de leyendas. ¿Será que la gente de Predators nos muestre, tal vez, algún tipo de estrategia ahí, este, extraña que ya habían practicado? No lo sé, no lo sé, Coen. ¿Qué nos dicen ustedes en el chat ahí, los amigos? Es que ahora me siento, veo a Kirin Teodoba en este momento y recuerdo a Charlie Brown jugando al béisbol diciendo si atrapo la bola, soy el héroe. Si la pierdo, seré un idiota. Entonces, no sé, como que de cierto modo pienso que va a recaer mucho el trabajo del equipo en él. Ojo, no estoy ofendiendo absolutamente a nadie. Es eso nada más, ¿no? Es una selección que puede ser heroica o puede ser problemática y me parece que eso está bien. Honestamente, los riesgos son para tomarse y qué mejor momento que en la partida que lo puede definir todo. Ahora, podría, no sé, es que había también muchos jungleros buenos a disposición. Estaba Gragas disponible. Estaba disponible también lo que era el Glicin. Entonces, selecciones había. Había para poder llevar. Nos va a mostrar, a final de cuentas, Kirin ese Rai. Y la verdad, yo estoy impaciente porque ya esta partida comience. Quiero saber en qué lugar va a empezar. ¿Cuál va a ser el camino que va a recorrer? Si va a ser alguna emboscada temprana. Creo que va a necesitar ayuda en el primer campamento. Mucho creemos un inicio de flujo de hechizos yendo directamente por Daguerrakos. Lo veo un poquito difícil. Por el otro lado, para el Maokai, siempre está la ventaja de poder empezar en cualquier campamento sin el apoyo de absolutamente nadie. cortesía justamente de los saplings, de los retoños que puede aventar el personaje. Ahora, están diciendo ahí que si esto es viable. Pues, si es viable, vaya. O sea, hay muchos campeones que son viables en la jungla y que pueden hacer la jungla. El problema es que hay mejores selecciones que sus campeones. Hay una diferencia entre viabilidad y meta, básicamente. Exactamente. Como bien lo mencionas, por ejemplo, hay campeones que pueden hacer la jungla fácilmente como Dyr, tal vez, como Ixivana, como Maestro Yi, pero pues, bueno, tal vez sus habilidades no son las adecuadas, por así decirlo, para tener un desempeño excepcional, ¿no? Como son otro tipo de jungleros que en estos momentos, por ejemplo, podremos mencionar a Rek'Sai, podremos mencionar a Elis, podremos mencionar a Gragas, a Lissin, que se benefician de lo que son sus habilidades natas para hacer emboscadas tempranas. Entonces, ¿Rhaiz puede hacer la jungla? Pues sí, sí puede hacerla, obviamente, pero, digámoslo así, no es una selección prioritaria en estos momentos. No es una selección prioritaria, sin duda alguna. Es que hay una diferencia abismal entre viabilidad, justamente, y meta. Campeones viables hay muchos. Posiciones viables hay muchísimas. O sea, por ejemplo, cuando Lulu se jugaba en el carril central y en el carril superior, es porque era viable y en el meta jugar en el carril central y superior, a pesar de ser un campeón diseñado, pues, en principio, para ser un soporte. Así es, y ahora también vamos a ver a Mokai, que también es otra selección que, si bien sí se ha visto, vaya, tampoco es muy común, por lo mismo que estábamos hablando, del tipo de campeones que hemos estado viendo, que han estado funcionando muy bien. Y, pues, bueno, ya entramos a lo que es la pantalla de carga, que muy probablemente va a pasar muy rápido. Así es, ya estamos dentro de la grieta del invocador. A unos segundos, señoras y señores, de iniciar esta partida decisiva en esta competencia del Riot Open. Y impacientes, impacientes, Cohen, por ver ya comenzar este encuentro. A unos momentos de que se enciendan las luces de esta grieta del invocador, donde entonces estamos ya por arrancar, las luces se encienden, y en sus pantallas lo vemos, donde, en la esquina inferior izquierda, vestidos de color azul y dando el todo por llevarse este puesto en el circuito de leyendas y todos los premios, tenemos la escuadra de Predators Academy. Mientras tanto, en la esquina superior derecha, con el color rojo, tenemos al equipo invicto de esta fase final del Riot Open, Lantucan. Así es, Lantucan, bien invicto, y ahora lo quieren dar todo. Cuidado con ese retoño colocado en el arbusto. Estos pueden ser muy peligrosos, siempre es un Maokai totémico, y los retoños parecen tener nariz de Tucan, por lo cual es como adecuado para el equipo de Lantucan. Sí, hace juego, hace juego con la temática de su mismo equipo, y ya los está colocando en esa área del mapa para poder tener algo de visión temprana, saber si van a hacer alguna incursión. Los chicos de Predators, los súbditos, ya hacen acto de presencia dentro de la grieta del invocador. Mientras tanto, Kirin va a iniciar en su mejora azul, apoyado por Full en esta ocasión. Mientras tanto, Tarzanet va a iniciar en lo que es su campamento de Dagarracos, donde ya hay un sentinel ahí. Seifer lo colocó. Así que el equipo de Predators ya conoce el iniciar de este junglero de Lantucan. Así es, ya esto comienza. Bueno, estaremos viendo sin problema la parte superior de la pantalla, donde hay un duelo justamente agresivo inicialmente por parte de este Rinekton. Los intercambios van a estar a la orden del día. Rapid va a estar en la parte central del mapa, ya tratando de abusar un poquito de Seifer. Buen campeón, justamente el Vladimir en contra de un Zed. Hace bastante daño sobre Seifer, que va a depender mucho de poder acumular estos objetos de... reducción de enfriamiento. ¡Oh! Yo hablando teoría y demás de Estella, transfusión y otras tantas cosas, yo quedo pasmado. Un soleo a minuto dos y medio a favor de Rapid para comenzar con esta partida y viene con sello de la oscuridad. Así que muchísimo cuidado por la naturaleza vaya de Vladimir en general como campeón. Pues el hecho de tener un sello de la oscuridad con dos cargas desde muy temprano es el doble deficiente que casi cualquier otro campeón. Entonces, bueno, va a ser interesante ver lo que puede llegar a ser este vampiro. Bueno, no es un vampiro, es un emomancer en medio de la grieta del invocador. Kirin Todowo entrando ahí en estado muy, muy peligroso. Podría tratar de salir y le avientan un pimpollo pero el pimpollo no lo persiguen, no lo atrapan, no pasa mayores. Teifer, pues bueno, regalando ahí lo que es la primera sangre a Rapid que en esta ocasión va con Vladimir. Kirin que estaba bueno, en una posición bastante incómoda tiene que utilizar su destello para poder escapar. Se viene a despellejar ahí de parte de Ichigo. termina siendo aturdido gracias a la ayuda de la pasiva de Dance Virus FX tratando de hacer la mayor cantidad de daño posible aprovechando, aprovechando su condición de tirador supremo en estos primeros inicios de lo que es esta partida. Partida final, Cohen, hay que recordarlo de este, esta competencia del Rayo Dopen. Aquí es donde se va a decidir quién alcanza esa categoría del circuito de leyendas. ¿Quién será? ¿Quién la alcance? Mira, junto a un amplificador aparece, aparece también una armadura de tela, esto es naturalmente para poder soportar el enfrentamiento en la parte central en contra justamente de un campeón como lo puede llegar a ser el Zed. En la parte superior del mapa, bueno, esa es justamente la entrada, eso es por lo cual Maukay es tan bueno en la jungla actualmente por ese tipo de entradas tan simples y tan contundentes. Arriba, Kirin Todo, también tomando la agresión, entrando, inmovilizando, pero al final solo se convierte en un par de golpes de torreta. Así es, veíamos ahí la primera incursión de parte de Kirin Todo a la parte superior del mapa, proponiendo ahí su primera emboscada con este Rise Jungla que nos sorprende a todos en esta partida entre el equipo de Landtukan y la gente de Predators, VirusFX junto con Dance empujando en todo momento ese carril inferior tratando de hostigar a sus rivales de incomodar a sus oponentes en esa cosecha de súbditos. Hay que ver cómo todavía se va a ir desarrollando esta partida, por lo pronto hay una pequeña ventaja temprana, es gracias a esa primera sangre y es para la gente de Landtukan. es para la gente de Landtukan esta pequeña ventaja por la primera sangre literalmente es la única ventaja que hay esos 400 de oro movimiento pues muy estándar ya vimos un primer regreso a base por parte de uno de los jungleros que vuelve simplemente con las botas y un cristal de zafiro ahora bueno Seifer está en la parte central y yo no estoy tan seguro de querer acercarme un Rapid que ahora cuenta con bueno bastante más resistencia cortesía de una armadura de tela y daño y tiene más daño también por si fuera poco y de hecho esa ventaja temprana que consiguió Rapid gracias a esa primera sangre uy ahí la sentencia de muerte de parte de Ishugo el despellejar que también se hace presente Dance nada más da un salto al frente coloca ese escudo para poder mitigar la mayor cantidad de daño que pueda ahí de los ataques básicos que le estaba proporcionando Yekyu y bueno de igual manera los carreleros inferiores del equipo de Predators quieren responder la agresión mucho daño que ya tiene encima VirusFX tiene que hacerse para atrás tiene que regresar a base muy probablemente tiene que regresar a base muy probablemente miren la parte central otra vez dejan a Seifer en condiciones más o menos críticas no hay robo de vida y la construcción de Seth no es de robo de ese tiempo full peleándolo contra una parte superior pero el intercambio empieza para Renata ahora se lo va a solear se lo va a solear no utiliza su destello te amo Renata pero full sigue también utiliza su destello y se lo lleva cohen lo termina soleando en el carril superior una muerte para full quien termina empatando el marcador uno por uno en este enfrentamiento final del rayo topen entre la escuadra de Predators y los chicos de Lantucan a pesar de todo a pesar de que sean las 11 y 20 de la noche en la Ciudad de México vemos un clima bastante soleado ya con este comienzo de la partida para ambos lados de hecho creo que acaba de entrar luz a mi habitación o algo por el estilo en fin ahora mismo estamos viendo a Quinto Do entrar junto con Ichio y viene desde arriba cuidado con la entrada inmovilizado en Moplaya excelente ahora viene el lanzamiento de Dance van por Quinto Do termina cayendo Rapid es quien se lo lleva un Vladimir dos asesinatos en 7 minutos creo yo que Vladimir va a ser imparable así es dos asesinatos para estos 8 minutos de partida pues es una ventaja es una ventaja ahí que está obteniendo Rapid quieren darle todas las facilidades a él muy probablemente para que vaya a entrar a un juego medio pues de una manera no ventajosa conforme a su rival están denegando totalmente a Seifer Rapid está empujando también en todo momento cuidado ahí que se viene la pelea la definitiva de Seifer entrando con todo sobre Rapid utiliza su destello y es suficiente para poder reclamar un asesinato en el carril central el marcador está 2 por 2 2 por 2 el marcador un duelo orientado principalmente a las líneas individuales tremenda partida la que estamos viendo aquí GQ en la parte inferior del mapa simplemente quiere tratar de tomar algo más de control de súbditos el problema es que contra Lucien Brom salir a empujar es complicado con el Twitch si de hecho es muy complicado mientras tanto aquí pues te amo Renata sufriendo la presión que le está haciendo Bull en el carril superior aprovechando aprovechando su condición de duelista que puede pues darse el lujo de intercambiar daño se viene esa emboscada en la parte del carril superior Kirin Towe haciendo acto de presencia con ese Rice no logra hacerle el daño suficiente para poder reclamar ese asesinato pero utiliza su destello para poder darle un tanto más a su equipo Predators tiene tres a su favor mientras tanto Lan Tukan nada más dos asesinatos 200 Zoros de diferencia nada más mi estimado Zoro mientras en la parte central Safer en problemas si viene la definitiva de Maokai ahí viene el Owen Ryzen termina cayendo debajo de la torre es una más para Rapid que ahora será digamos el carry principal del equipo rápida así es va a caer como tú bien lo mencionas toda la responsabilidad en sus hombros va a ser quien tenga que echarse pues el equipo a la espalda se viene la rotación de parte de este junto con Tarzanes la sentencia de muerte ahí que impacta sobre la humanidad de el junglero del equipo de Lan Tukan haciendo esa rotación para poder llevarse esa torreta de el carril inferior un dragón de las nubes de hecho está dentro de su guarida hay que recordarlo hay que recalcárselo también a todas las personas uno de los dragones que ha sido un poco pues buleado por así decirlo por la comunidad pero que otorga una de las pasivas más importantes del juego sobre todo porque le ayuda a los equipos a poder hacer rotaciones rápidas a los diferentes carriles a Predators Academy en particular le sirve mucho este dragón y este es el motivo simplemente porque ellos tienen una composición que tiene tantos posibles ajustes para hacer 1-3-1 que cualquier tipo de han sido están preparados cuidado ahí porque están preparados abajo impacta ahí lo que es la Q dance sobre YQ todavía Coen quieren llevarse esa torreta del grado 1 del carril inferior Tarzan está ahí acechando desde las sombras desde la maleza quieren llevarse este objetivo ya está ahí amenazando con hacer una incursión debajo de la torreta 3x3 los dos equipos Coen quieren ascender quieren subir al circuito de leyendas los dos equipos buceándolo con todo cuidado Ichigo la caja se se presenta la direta del invocador vienen los enraizamientos pobre de este Thresh claro que va a caer VirusFX se lo lleva Kirin Todo ahora está atrapado inmovilizado está en problemas Seifer se lanza contra Dance lo podría agarrar no el unidos entrando justo a tiempo por la marca de la muerte habría sido suficiente me parece que sí aturden al final claro que cae Dance pero no importa mucho Seifer sigue es una doble para él pero Rapid dice no 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 yo te voy ganando en la línea también te voy a ganar aquí se lleva un asesinato fue un intercambio creo que equitativo ahí cuidado ahí uy el daño que le hace Cohen es impresionante termina asesinándolo se mete debajo de la torreta no le importa nada YQ tiene que utilizar su destello para poder escapar para poder resguardarse y eso no va a evitar que el equipo de Lantucan siga empujando ese carril inferior llevándose la primera torreta de la partida ahí está la primera torre aumentando la diferencia de oro a 2000 en tan solo tan solo un movimiento mi estimado Zoro veremos si Ichigo nos nos demuestra algo de potencial de recobrar su propia jungla que se vio algo invadida y dicho y hecho empieza a colocar algo de estas sentinelas de visión estos ojos en el mapa fundamentales para absolutamente todo ahí está vemos la bendición azul tomada para Tarzan no se la da Rapid no es como que Rapid la vaya a necesitar igual el protocinturón se deja como segundo objeto para el mismo y aún sin este pico de poder y aún dependiendo solamente de un reloj de rena de sony hacen la línea de modo que bueno pudiese cubrirse absolutamente cualquier problema pues igual va bastante adelante ahora hay que ver cómo están también repartidos los asesinatos ¿no? cuatro cuatro de los que tiene el equipo de Landtucan están puestos en Rapid y dos están puestos encima de Virus FX mientras tanto tres están en Safer del lado contrario para la gente de Predators Green con uno y Full con uno GQ pues no ha conocido lo que es la muerte sin embargo tampoco ha logrado asesinar alguno de sus rivales 13 casi 14 minutos de esta partida 22 20 mil de oro para el equipo de Predators 22 mil para la gente de Landtucan esto se está poniendo muy emocionante de Coen hay que ver que es lo siguiente que van a hacer estas dos escuadras veremos que es lo siguiente que harán las dos escuadras porque ahora si a la parte central del mapa viene la movilización Safer trata de retomar control de esos puntos donde podría recibir emboscadas en manos de Tarzan que viene justamente ahora con este Maokai que ha resultado bastante interesante hasta el momento vemos el cambio de líneas de la parte inferior a la superior por la parte de la escuadra de Landtucan y este es un movimiento que es bastante sólido particularmente cuando tomas la ventaja de la primera torreta a veces si el oponente lo hace antes que tú termina siendo ligeramente catastrófico pero en esta ocasión en particular me parece que el tempo si está a favor de la escuadra de Landtucan así es el dragón de las nubes todavía sigue dentro de su guarida el heraldo también no ha sido propuesto ni reclamado por alguno de los dos equipos y ahí esperando pacientemente a ver cuál de los dos equipos es el que va a ir a tratar de obtener su mejora ya son 15 minutos de la partida estamos viendo el enfrentamiento en el carril inferior entre Full y Te Amo Renata mientras tanto Virus FX y Danx empujando lo que es la parte superior del mapa están recibiendo demasiada presión Tarzan ya está haciendo la rotación también para ese carril Kirin también está al pendiente por si llegase a pasar algo ahorita ya se están calmando un poco más las cosas pero de hecho ahí me llevan la contraria porque se viene el despellejar la sentencia de muerte mucho daño para Ichigo termina siendo asesinado por Virus FX la teleportación que también llega y Coin ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? tenemos problema del cliente de Espectadora media pelea esperemos se resuelva se resuelve continúa ahora asesinato doble entonces y atrapado ahora van por Full que está solo podría Revius FX se va a lanzar encima mira el daño sacrifica al débil sin problema Full no puede hacer mucho Dance va a caer ahora sin embargo Full queda corto queda bajo va a terminar Zip ahí está se acaba Seifer mientras tanto va a ir soleado me parece que sí es el exterminio en manos de Rapid a favor de la escuadra de Lantucan que ahora viene por la torre del carril superior que no se podrán llevar 16 minutos con 3 segundos en el contador hasta el momento y a la parte central del mapa viene justamente un Vladimir que tendrá la libertad de seguir empujando la torre de sacar más ventajas súbditos y de que se ha seguido la oscuridad ahora con 7 cargas se empieza a sentir 4000 de oro de ventaja para el equipo de Lantucan Coen Rapid Rapid se está pues echando el equipo al hombro junto con VirusFX entre los dos suman 9 asesinatos han estado haciendo bien su participación su tarea Kirin pues bueno ha intentado mostrarnos lo que es su Rise jungla pero no le han salido no le han salido las cuentas y pues termina está terminando por pagar lo que es el haber seleccionado este tipo de campeón en esta partida en este encuentro todavía la gente del equipo de Predators puede volver si espera tal vez a un hipotético juego tardío en el cual GQ con ese Twitch va a poder carriliar tal vez lo que es la partida aunado con la protección que le puede dar Ichigo con sus habilidades y también lo que puede hacer Seifer lanzándose tal vez por VirusFX porque pues bueno por Rapid va a ser algo complicado va a ser algo difícil porque aparte el charco tiene disponible ese reloj de Sonias Kirin estaba en ese arbusto tratando de hacer alguna emboscada no lo hace no lo logra lo que si es un hecho es que la gente de Landtucan quiere seguir empujando ese carril superior quiere abrir esa brecha para poder hacer algo al respecto si van a buscar eso y después eventualmente rotar la línea inferior a la central por lo menos este es el tipo de rotaciones del libro de texto que podríamos estar viendo básicamente Seifer ahora se ha perseguido por un por un pimpollo por un retoño que al final no hace mucho y estos saplings pues no terminan siendo tan variados la torre un par de golpes nada más tiene encima y ahora si se viene se viene este pimpollo nuevamente limpio un poquito torre de carril superior lista y el objetivo actual será la del carril central heraldo de la grieta que aún podría ser capturado las posiciones de empuje lo permiten pero deciden simplemente preocuparse más por las torretas obligan el destello en una bendición azul digo el destello no el castigo en una bendición azul y esto les va a permitir controlar de mejor manera los próximos objetivos Tarzan que recibe muchísimo daño uy así es la sentencia de muerte que se hace presente Yekiu llevándose a Tarzan ahí durante el proceso la teleportación también ahí que se veía venir sin embargo termina siendo cancelada porteamos Renata la gente de Predators no quiere irse con una derrota en esta noche quieren ascender al circuito de leyendas están tratando de parar el avance que está proponiendo la gente de Lantucan quienes se encuentran en este momento haciendo ese dragón de las nubes se lo van a llevar muy probablemente no hay manera de que el equipo de Predators pueda responder el que sigue va a ser otro de las nubes de hecho Coen mucha movilidad la que vamos a tener en esta partida y también hay que recordarles a todos que dentro de 36, 35 segundos vamos a tener la entrada espectacular del varón a la grieta del invocador la entrada espectacular del varón un objetivo crucial que la partida pasada que transmitimos por ejemplo fue tan fundamental que pudo haber costado y de hecho costó el juego si de hecho la partida pasada que vimos dos robos de hecho de este objetivo no sabemos si también en esta partida nos van a sorprender con algo similar pero pues bueno sería emocionante tal vez ver una pelea ahí en esa área del mapa siempre es llamativa siempre es bien recibida Seifer trata de agarrar a Virus FX impacta con todo ahí su definitiva pero no contaba con la definitiva también de Te Amo Renata sin embargo el daño que hace ya es bastante sobre el tirador del equipo de Lantucan y termina asesinándolo Cohen termina asesinándolo 9 a 11 es lo que va el marcador ahora mi estimado Zoro y cuidado con Rapid se va atrapado Kirin Toudou podría tratar de entrar pero no creo que lo hagan ahí viene el Sapling y va a entrar sobre Ichigo la caja se presenta la hemoplaga podría salvarlo siguen peleando Protocintron Heistage siempre que sigue atrapar no sobrevive bueno de hecho si sobrevive lo que pasa es que no muere y aquí ven problemas tiene tanto control de masas encima que creo que su nombre ahora es la masa se va perseguido Tarzan bueno tiene que brincar y al final Rapid termina cayendo se acaba su reche de asesinatos Tarzan perseguido ahora Ichigo está no en la mejor posición Tarzan va a caer definitivamente triple asesinato para este rey donde el carril superior y el varón Nashor oh bueno ya el varón Nashor objetivo fundamental tal cual lo habíamos mencionado aparece ahí como una gran opción sabiendo que no hay tres de los oponentes ¿por qué Cohen? ¿por qué nos hacen esto? ¿por qué se viene la pausa en un momento tan crucial? se veía ahí que el equipo de Predators iba a hacer este objetivo 12 a 12 una partida bastante dinámica bastante emocionante 21 minutos apenas llevamos y ya hay 24 asesinatos en el marcador una diferencia de oro de 2000 a favor del equipo de Lantucan en esta ocasión Rapid creo yo que la pensó mucho para voltearse e intercambiar daño termina pagando esto también hubo ahí una excelente jugada de parte de GQ que termina de utilizar este subestello para poder resguardarse detrás de un muro no le bastó terminó siendo asesinado pero vaya la gente de Predators termina llegando a tiempo para apoyar a sus compañeros termina llevándose tres asesinatos a su favor y ahora este posible varón ¿lo podrían hacer de una manera rápida con el Raiz de Kirin? lo podrían hacer de una manera más o menos rápida el daño de Raiz es sostenido y es considerablemente elevado además ya cuenta con una vara de las edades con seis cargas y por supuesto el mana proveniente de una lágrima de la diosa veremos si este Renécton en la parte superior del mapa también puede aportar algo que digo la cuchilla negra ya es más o menos suficiente para él como objeto y Zed si puede tener daño sostenido particularmente porque sus autoataques son muy contundentes veremos sin embargo si les alcanza que yo personalmente creo que sí pero simplemente por el hecho de que son 30 segundos enteros para que Tarzán o Rápiz siquiera salgan y esta pausa pues bueno Coe nos cae como un balde un balde de agua fría porque se estaba poniendo bastante bastante emocionante la decisión que están tomando igual pues como tú bien lo mencionas Kirin tal vez podría hacerlo rápidamente con su pues con su Raiz pero todavía todavía está vivo Virus FX de hecho ya está rotando para lo que es la guarida del varón también lo va a acompañar lo que es Te amo Renata entonces están en una situación dos contra tres porque pues bueno Ichibo tiene muy poca vida va a estar ahí nada más tal vez apoyando pues con lo que es su control de masas tal vez aplicando nada más lo que es una sentencia de muerte pero con un básico tal vez de Virus FX va a terminar siendo asesinado muy interesante el momento en el cual se pausa en el cual nos dejan pues a todos esperando porque pues ya termine esto y podamos reanudar y ver cuál va a ser el desenlace de esta situación porque si la gente de Predator termina llevando esta bonificación pues va a ser muy ventajoso para ellos sobre todo para poder recuperarse en lo que es la cantidad de torretas que llevan en desventaja ellos no han reclamado ninguna la gente de Lantucan ya tiene tres a su favor ahora si le salen las cosas mal pues estarían regalando a lo mejor algunos asesinatos a Virus FX que le vendrían muy bien para poder seguir acrecentando ese efecto de bola de nieve que ya tiene y poder complicarles las cosas a Predators en esta partida así mismo y bueno estas desconexiones son un tema por el cual hay que pausar definitivamente en este juego se juega todo se juega todo solo y por lo mismo pues tenemos que esperar un poquito tal vez a que la pausa concluya y que los jugadores digan estar listos por lo pronto estaremos en pantalla de casters hasta que el juego continúe y bueno ahora sabremos como funcionará este escalamiento pensé que el Vladimir sería suficiente pero esa captura dentro de la jungla del oponente podría ser devastadora que pasaría si cae una power play de varón en estos momentos no lo sé pero lo podemos saber porque la pausa ha concluido así es la pausa ha concluido la gente del equipo de Lantucan ya saben que ahí se encuentra su rival sus enemigos Temos Renata está al pendiente de sus rivales van a optar por dejar de hacer esta bonificación de el varón tienen que hacerse para atrás ya cuentan con muy poca vida muy buena defensa ahí de parte de Te Amo Renata y de VirusFX quienes les deniegan este objetivo lo agarran ahí regresando a Kirin termina siendo asesinado por VirusFX un 12 a 13 Cohen no está el junglero tal vez de hecho la gente de Lantucan podría y ahí van este objetivo del varón no van lo están marcando la escuadra rivales están limpiando la visión en la medida de lo posible no encuentran todas las sentinelas que podrían haber encontrado y en este preciso instante todos están detectados pero esto podría cambiar al momento tal vez de buscar algo de acción algo de empuje al carril central ni siquiera siguen limpiando el varón van a jugar alrededor de la carnada tal vez no lo sabemos de hecho creo que están esperando están esperando obviamente a los rivales saben que no tienen visión en esa área del mapa pero el equipo de pre-editors no quiere arriesgarse no quiere enviar a algún emisario a colocar algunos sentinelas en esa parte del mapa mientras tanto Full está empujando la parte interior ese carril interior que ya tenía muchos súbditos presionándola esto es lo que pasa cuando tú no puedes reclamar alguna torreta por la naturalidad por así decirlo el avance de los súbditos y de la posición de esas torretas pues vas a tener lo que es la presión en todos los carriles constantemente mientras tanto pues es el minuto 22 con 58 segundos ahí en mi reloj mientras tanto ya están limpiando ahí el área de el varón así es y bueno mientras tanto tenemos ahí la pelea en el carril inferior Full contra Renata ahí debajo de la torreta ahí debajo de la torre no pasa mayores Full solamente tal vez toma algo de agro de esta torreta no creo que esto se va a convertir en nadie asesinado de hecho difícil que en estos barros de carril superiores algo así pase pero al final bueno solo va a regresar por una ruta no muy conveniente a la línea inferior del mapa a donde llegaría a tirar la torreta la última que queda pues bueno la última que queda no es definitivamente pero la que queda más baja si ahora viene la pelea justamente va a entrar Tarzan cuidado ahí está el avance retorcido la caja en la grita del invocador la fisura glacial por si fuera poco enraizan a 1 enraizan a 2 de hecho se los va a llevar el Lucian virus effects en sus manos con los asiratos van a buscar a Seifer también y ahí está cae el protocinturón es su verdugo se lo lleva se lo lleva rapid y es el momento para el equipo de Lantucan para hacer este objetivo del varón poder reclamarlo y seguir con el empuje sobre su rival y tratar de llevarse algún par de torretas tal vez también buscar algún inhibidor hipotético por lo pronto ellos están haciendo ese objetivo mientras tanto Yekiu está empujando el carril central y Pull también se encuentra haciéndolo respectivamente en el carril inferior al menos se están rescatando ahí un poco de desventaja en la cual van a quedar porque el equipo de Lantucan termina matando al varón Nashor y que es lo que hacemos que es lo que le decimos al bufo del varón es hoy no pero es hoy no porque tienes que empujar las líneas en contra del bufo y es justamente lo que hace muy bien la escuadra de Pratos Academy ahora mismo empujan carril inferior toman la torre dejan los súbditos muy adelante en la parte superior del mapa lo mismo a final de cuentas la torre pues queda en una condición muy crítica y ahí no le da grande así es ahí lo atrapan desprevenido la definitiva de parte de VirusFX termina pues regresando salvándose muy a tiempo de esa situación incómoda pero lo aprovecha lo aprovecha el equipo de Lantucan para seguir empujando ese carril central por lo pronto siguen todavía continúan la sentencia de muerte que impacta sobre la humanidad de Rapid eso no les importa siguen pegándole a esa torreta el inhibidor y van a forzar lo que es una pelea y el equipo de Predators ahora sí la inician Tarzane tiene muy poca vida Full queda muy comprometido entre 4 o 5 integrantes de los rivales Safer también se quiere ir a la fiesta pero termina termina cayendo en esta pelea se llevan también ese inhibidor del carril central Coen quieren ir por la partida tal vez la van a acabar no no